La preciosa entre el heredillo El heredillo esconde su tesoro al calor del interior del nido. Ocho preciosos huevos. Transcurridos los días de incubación, observamos el tesoro que guardaban su interior los huevos. Ocho preciosos pollitos. El nacimiento de los pequeños heredillos cambia por completo la vida de los padres, porque comienza la dura y ajetreada tarea de alimentarlos. Una y otra vez los padres entran en el nido con el alimento para los lotones pollitos que parecen no tener nunca bastante. En muchas de las tomas podemos ver la importancia que dan a la higiene y limpieza tanto de los pollos como del nido, ya que los adultos recogen los desechos de las crías y los transportan fuera de éste. Es tan agotadora la tarea que algunas veces, como en esta ocasión, uno de los padres necesita tomarse un descanso, notándose en su pecado delante a una familia como esta. En los 16 y 22 días, desde su salida del huevo, los pollos ya están lo suficientemente crecidos y los padres deciden que es el momento de alimentarlos por última vez en el nido para que así lo abandonen. Durante unos días más serán alimentados en el suelo y ramas cercanas al nido. Después pasarán a englobar la población de este puente o pajarillo de nuestros bosques.